El payaso nos va a encontrar A lo mejor ni toca el payaso ¿Cómo que ni toca el payaso? Ah, que puede ser otro monstruo Hola, hola, mira, aquí está transparente Un lugar secreto Pero no vas aquí Sí, mejor aquí Lo acaban de soltar Debemos de buscar, tenemos que buscar En dónde está el... Parkour No, el parkour no, bueno, sí Pero en dónde está, ¿lao te caíste? No, la estoy escuchando Yo también la estoy escuchando ¿Dónde está la radio? Voy a buscar la radio, no sé dónde está Yo también voy a ir a buscar la radio No, aquí hay un rubio Tapando la salida Mira que hay una subida con las piedras Hay demasiada gente aquí ¿Hay demasiada gente? Sí ¡El payaso! ¿Dónde lo viste? No sé cómo decirte Lo acabo de ver Viene, 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 viene Lo escucho Pero no lo veo Estoy bien escondida No me ve Estoy adentro de una piedra ¿Cómo que estás adentro de una piedra, mujer? Mira, estoy adentro de esta piedra Estoy enseguida, estoy enseguida El payaso viene No viene, no viene, no viene ¿Yo estoy afuera? Sí, estoy afuera Voy a ver si afuera está Yo lo miré La radio No, me caí ¡No! ¿Se mató? ¡He muerto! Pobrecito Ya me morí El payaso me mató Vengame Voy a ver si encuentro ¿Qué es esto? Aquí es donde aparece el payaso Sí Estoy donde se supone Que debería de estar el payaso De ahí sale No debería de estar Llama, llama A ver si me toca hacer a mi Tommy Pégate, pégate ahí Pégate ahí No, no tengo que estar ahí Pegadita Sí, sí, no te quites de ahí Hasta que se ponga todo en blanco Creo, no lo recuerdo Ir así Sí, se tiene que poner todo en blanco Sí, sí Corre, corre Espérame, toca a mí ser Tommy Porque acababa de matar a más personas Espérame, toca ser a mí Por favor A lo mejor sí te toca Creo que fuiste la primera a su morir Sí Lo voy a matar súper rápido Ya está, ya está, ya está No, no me tocó ser a mí No, le tocó ser a otro ¿Por qué? Me quedó aquí ¿Se que puede llamar? O tengo que esperar Tiene que esperar a que lo maten No es justo Porque la otra cosa era el Tommy Me salió en la cara Bueno, en la cara, en la cara no Pero ahí anda Brillando Qué estafa más grande Y se me quedó aquí Y llamó a alguien más Entonces tengo que esperar A que maten a ese Tommy Sí Para poder llamarlo así ¿Cuántos quedamos vivos? Hola, 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 hola No le dio, no le dio Desperdicio su única bala al Tommy Ojalá me hubiera tocado a mí ser el Tommy Pero no Ya casi lo mata Ya casi lo mata Ya casi lo mata Quedan 20 segundos No Mataron a Tommy ¿Eh? Mataron a Tommy No, todavía no Yo ya me fui de ahí Voy a Escucho el latido del corazón ¿Qué es esto? Pero no lo veo No, ya quedó muy poquito tiempo Fuiste la primera de morir Ya sé Y ni siquiera me tocó ser Tommy Hubiera sido Tommy Yo mato al payaso Ahí está el Rubio Ahí está Sobreviví Bueno chicos Esto ha sido todo Espero les haya gustado el video Denle muchos likes Si quieren que siga subiendo De este juego Y si quieren que siga apareciendo Carola Adiós Bye Bye